China responderá a Estados Unidos por venta de armas a Taiwán. Soy César Ruiz y estas son las noticias más importantes del día. China condenó la aprobación por parte de Estados Unidos de un paquete de venta de armas a Taiwán por 2 mil millones de dólares, que incluye sistemas avanzados de misiles y defensa aérea, por lo que Pekín advirtió que tomará contramedidas para proteger su soberanía. China aplicará todas las medidas necesarias para defender firmemente la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial. El gobierno del gigante asiático ha denunciado en reiteradas ocasiones la venta de armamento por parte de Washington a la isla, considerando que fomentan el separatismo y constituyen una intromisión en los asuntos internos de China. G7 entregará préstamo a Ucrania con activos rusos robados. El G7 aprobó un paquete de préstamos a Ucrania por 50 mil millones de dólares, financiado con los ingresos generados por activos rusos robados, lo que Moscú también ha calificado de apropiación ilegal de fondos soberanos. Nuestro objetivo es comenzar a desembolsar los fondos a finales de año. Los desembolsos que iniciarán en diciembre utilizarán intereses acumulados de más de 300 mil millones de dólares en activos rusos bloqueados por Occidente desde 2022, lo que representa una escalada en la utilización de sanciones económicas como herramienta política. Rusia se posiciona como el ejército más poderoso del mundo. Un sondeo de US News and World Report destaca al ejército de Rusia como el más poderoso a nivel global, superando a Estados Unidos e Israel. La clasificación que también coloca a China en cuarto lugar y a Irán en la sexta posición subraya la creciente influencia de estos países en la geopolítica mundial y su capacidad para desafiar el dominio occidental en asuntos militares y económicos. La encuesta realizada a personas con educación universitaria y líderes empresariales reconoce el peso político y alianzas internacionales de Rusia, China e Irán como factores clave en el equilibrio del poder mundial. La encuestaą la creciente libre Sonate en Hoarese Con wyposa Sonate en Hoarese Este Paraná уч unfortunately Racing Agro intermitt Un mould